Son una perfecta armonía de todo un jardín, vistosas, elegantes, y ese color que brilla en el firmamento está esta noche representada por esa hermosura que tenemos como reina que el día de hoy, con todo el glamour, el don aire se la va a proclamar esta noche, y me refiero a Tanya I, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso, pero que suene y que suene esta noche en los cuatro puntos cardinales del Ecuador entero, porque al hablar de la mujer hablamos de las cualidades, porque al hablar de la belleza hablamos de Puerto López, y al hablar de Puerto López hablamos de Manaví, y al hablar de Manaví simboliza en el universo entero ese grupo humano, trabajador, ese grupo de hombres con gallardía, pero sobre todo ese grupo de mujeres hermosas, por dentro y por fuera. Esta noche, querida Presidenta, este hermoso sector, hemos creído conveniente entregar nuestro tributo y realzar con las palabras más sonoras de lo que representa nuestra reina. Una reina no solo es corona, una reina no solo es cetro, una reina no solo es una capa, una reina es la que enarbola la solidaridad, una reina es el espíritu mismo del ser humano que enamora, que engrandece, que se cobija con el calor, con la ternura. Y el día de hoy, esta noche que quedará grabada en las páginas doradas de la historia, tengo a bien resaltar las cualidades de nuestra soberana tan ya primera y su corte de honor. Muchos dirán lo mismo de siempre, palabras bonitas a una reina. Pero yo quiero agregar algo más. Esta noche, en la que hemos y estamos reunidos para cobijarnos en una fiesta, para dar rienda suelta al homenaje, para bailar, para estar en familia. Permítanme decirles que esta noche nuestra reina, nuestra hermosa doncella es la que enarbola la fiesta, es la que sintetiza la unión, es la que sintetiza el esfuerzo. Y aquí está el esfuerzo de este comité que ha creído conveniente este año entregarles una reunión familiar de amigos y sobre todo para dar honor y gala a nuestra soberana. Hoy, tan ya primera, amor, dulzura y mucho más que eso, una reina que va a trabajar fuertemente para entregar la solidaridad. Quiero cobijar esta noche con palabras muy tersas lo que significa el decirte que a nombre de toda la sociedad de Puerto López y particularmente de los Dos Ríos, proclamarte como la nueva soberana 2018-2019. Señoras y señores.